Hola a todos, soy Oliver Villar, profesor de Cycles de Pixelodion 3D School, y aquí os presento el curso de renderizado realista con Cycles. Este curso te mostrará desde cero hasta un nivel muy avanzado cómo trabajar con el motor de render de Blender. Las primeras clases se centrarán en lo básico, la parte central del curso mostrará cantidad de técnicas, formas de trabajar, la función de todos los nodos, etc. Y finalmente pasaremos a ponerlo todo en práctica en tres escenas en las que realizaremos el proceso completo. Pero esto no es todo, también tendrás acceso a videoconferencias semanales en las que resolveremos dudas y haremos demostraciones para complementar los vídeos del curso, además de videocorreciones de tus ejercicios, atención personalizada por email y asesoramiento durante la creación de un proyecto final para que puedas mostrar todo lo que aprenderás. Espero que te guste y nos vemos dentro del curso.